¿Está bien? Vamos a ver eso Antes del partido, Chila Aparece en la platea Da el ok, mientras el plateista del Fortín Mete gestito Y señala a la gente del ciclón Que cargaba a la de Vélez El clima era raro En la previa del juego Desde la platea, su rápido decía, vamos, vamos, vamos Y se iban del estadio Mientras la infantería Atravesaba la popu cuerva Para que los hinchas de San Lorenzo No salgan Desafiaban de lo lindo Los de Vélez a los de San Lorenzo Que también obviamente respondían Vamos, vamos, dice Miglore Cuando sale a entrar en calor Para ser campeón hoy hay que ganar Los de Vélez Obviamente cargan y sacan chapa con la Libertadores Y entra la gente de San Lorenzo Se manda al pulmón Para estar un poco más cómodos Salen los equipos a la cancha Y este recibimiento Para el equipo de Gareca Que viene de ganarle a River Las pancartas de la platea La banca Para el equipo de Ramón El saludito Es bueno el gesto de los jugadores Portando la bandera Con los colores de su adversario El chapa va a saludar a Ramón Y atenta y Ortigosa Viene atrás Pereira Se hace el oji Epa Se ríe El ex River Ortig no mira serio Después Mete un guiño Para la cámara Una buena la honda Entre los uruguayos En la previa Y sigan los Miglore Como con el cuellito Como un boxeador Tequi Tequi Empieza a mover De un lado para otro Esquivando todo Lo que le tiraban El arquero Cuervo Que abre los brazos Y dice Bueno basta Esto era todo Lo que volaba Desde la popu de Vélez El arquero tira taquito Pero el partido No empezaba Bueno viejo Vamos a sacar todo eso ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Caliente estaba loco Yo me tiro Y nos vamos todos A casa Clarito el arquero Mientras después Lo chicaneaba Un poco Cubero Pero la cosa Que el partido Empezaba Con Meles presionado En el medio campo Y con Maxi Morales El 10 se engancha Sacude de derecha Da rebote Miglore Entra en escena Papa Que mete este lindo enganche La pelota Termina en el corte Empezaba mejor el fortín De la mano De este señor El chiquitín Maxi Morales Enchufadísimo estaba Intenta tocar Con David Ramírez Pero la pared No salía Por el lado del ciclón Pensé que descarga bien Con Salguero Que se va por la izquierda Le pega de zurda Se va muy por arriba Mientras Ramón Quiere que presionen Más a Maxi Que era sin dudas El mejor del local Acá Ortigoza Le va por un lado Para el otro No puede el 8 Con el 10 Después Zapata Con Silva Pero Aureliano Termina recuperando Revienta San Lorenzo Y tiene esta Porque se va el rayo Del área Tiro libre para Vélez Protesta Ramón Y atentos a Migliore El grito del arquero Cuando le pega Un rollo en la espalda Se queda tirado El número 22 Hay que ver que pasa Cubero se acerca Y habla con Tula Fastidioso el número 5 Mientras en la rep Se ve Como le impacta En la espalda Y enseguida Migliore Se tira Las banderas Por el lado del ciclón Empezaban a bajarse Mientras Migliore Dice una más Y yo me voy En la tribuna Visitante Corría la noticia De que había Un hincha muerto De San Lorenzo La infantería Que corría Atrás del arco El clima Estaba muy Pero muy caliente El alambrado Totalmente roto Mientras Migliore Trataba de calmar Un poco las cosas Los bomberos Tiraban agua Que Sota no quería Que haya nadie Atrás del arco Mientras los jugadores De Vélez Sorprendidos Casi Adelante del banco De suplentes Miraban como pasaba esto Las rejas que volaban Lamento casi De Dominguez Que no lo puede creer Los disturbios Destrozos En la popu Visitante Ni para acá Parece decir Ortiz Algún familiar Migliore sigue hablando Otra vez con Ortiz Con Cubero Me explico Así me pegó acá atrás El impacto De Sota Habla con Ramón El riojano Se queda con los brazos En jarra Ey ey vamos Parece decir Mientras Gareca También está atento A lo que pasa Vamos Juan Vamos dale dale Ya está vamos Dale vamos Vamos dice Ramón Mientras Pereira Habla con gente De la popular Sí porque iba a terminar Esto va a terminar Mal dice el jefe Del operativo Por eso Pesota Suspende el partido El jefe del operativo Me dice que no está Andada la condición Clarito El árbitro del encuentro Este era el clima En las tribunas Imágenes lamentables Las que se veían Al final Del encuentro Como volaban Las piedras De un lado Para el otro La cosa que A los 7 minutos El partido Terminó suspendido Yo en lo personal Estoy consternado Creo que Lo que uno pensaba Que en la cancha De San Lorenzo Habían sido 50 Contra 50 Que se habían enfrentado Claramente Hay sectores De la sociedad Que están buscando La violencia Creo que el fútbol Es un reflejo De a lo mejor Lo que pasa en la sociedad Y la verdad Que con el diario Del lunes Ahora pensamos Que a lo mejor Tendríamos que haber insistido En la comisión Directiva de Vélez Se trató Y había dudas De jugarlo con público ¿Pudiste cruzar algún diálogo Con la gente de San Lorenzo? Estaba cerca No, no, no Solamente Cuando vi que Estaban colgados Al alambrado Y moviéndolo Ahí Interpreté la seña Que hacían Y nada más ¿Qué te gritaban? No, no Eran señas Que había un hincha Fallecido Esa era la seña La incertidumbre De ustedes Aparte Muchos tienen familia En la platea ¿O no? Seguramente Yo cuando llegué Estuve constantemente Con mi mujer Mensajeándome A ver qué sucedía Por suerte La tengo acá a mi lado Pero bueno Son cosas que Hay que saber manejar La previa se hizo de todo Para que esto no pase Y sin embargo No hay caso ¿No? Bueno Pero a veces Por más que uno Como en todo Prevé algunas cosas Pasan igual Y bueno Esto no hace bien a nadie Y bueno Hay que tratar A poco De solucionar Estas cosas Para que no ocurra más Nosotros Si te puedo decir Que tratamos Por todos los lados De salir como bandera Salir diciendo En la semana Que se viene tranquilo Son cosas que Que de parte nuestra Directiva No podemos manejar Uno no puede Contra esto Siente una gran impotencia Nosotros acá Somos directivos Que venimos a tratar A cambiar algo En la sociedad Y La verdad Que uno lo tiene que pensar Dos veces Para poder seguir Bueno Allí estaba La voz